¡La Nueva Sangre Grupera! ¿Cómo están mis amigos de La Nueva Sangre Grupera? Estamos bien contentos porque nos han seguido en este concurso nacional y hemos tenido una respuesta increíble por parte de ustedes. Ustedes son La Nueva Sangre Grupera. Nosotros creamos un foro para poder impulsarlos. Así que aprovechenlo. Si aún no te has inscrito, aún tenemos la oportunidad de ingresarte al concurso nacional. Nos va a dar muchísimo gusto que tú ganes. ¿Cómo lo puedes hacer? Bien fácil. Márcanos al 6424-6975 o escríbenos por Facebook en facebook.com diagonal Nueva Sangre Grupera o síguenos por Twitter como NSGrupera. Así es que ya lo sabes. Ya tenemos el grupo listo del día de hoy. ¡Vámonos con ellos! Y recuerda que ya es tiempo de triunfar. Dime por qué te has olvidado de mí. Dime por qué ya no me quieres a mí. ¡Cumbia! Dime por qué ya no me quieres a mí. Si ayer tú me decías que me querías. Dime por qué te has olvidado de mí. Solo quiero saber ¿Por qué te has olvidado de mí? Y en San Miguel Chometa La familia Galicia Buendía. La familia Galicia Buendía. Y un saludo Para César Omar Sandual NKPP Yo no voy a resignarme a perder tu amor Pues no tienes la razón Y no, no es justo no Que tú vengas y me digas Que lo nuestro se acabó Y en la concepción Y en la concepción Chometa Y San Areli Y Cristian Yo no voy a resignarme a perder tu amor Pues no tienes la razón Y no, no es justo no Que tú vengas y me digas Que lo nuestro se acabó Y si tú te olvidaste de mí Yo solo te digo Que yo detino Y un saludo Para Edgar Galicia El Menotti